Me inventé dieta, dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vende pa' mi reto baile Te senté fuga, se sienten en el aire Tú con Argentina, tú me quedo, Buenos Aires Amor de goza, vete, cabalosa Sabemos que mujeres, luego traes una cosa Si te cuento, he dicho eso, de que estás en goza Ahora está mi familia, como la esposa Tienes al toque, toque, toque Ríen en materia, me dice una especie Tienes al toque, toque, toque Perdóname, que no te anima, que no te sirva Dura, 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 dura Tú eres la máquina, porque tú me venías